Ya ya pasó, creo que no se pudo ganar, pero creo que se hizo un lindo partido. No pudimos ganar acá en casa, pero de ahí yo leí a eso y hay que pensar lo que viene a ver que es para mí. Son muchas ocasiones, tribunales de Rubeñú, para completar, analizar en el grupo esos déficits que faltó dentro del campo de coro. Sí, por ahí nos faltó la punta final, no pudimos completarlo, creo que esta semana se va a trabajar en eso, creo que nos falta poco. Se hubo un lindo partido, no quiso ser, pero esperemos que el contrabanilla se pueda alentor y traer los tres puntos que va a ser muy importante para nosotros. Uno siempre dice en el juego cuando se viene una pretemporada no se puede dar una calificación ya cuando entra en una primera fecha, pero vos personalmente, ¿cómo te sentiste dentro del campo de coro? Bien, creo que después de mucho tuve la oportunidad de jugar otra vez, tuve la elección que me dejó ha furado dos meses, tuve la suerte de jugar y en un personal estoy muy bien, físicamente me siento bastante bien, espero ayudar a los compañeros y que me salgan bien en el próximo partido.